Nicola en hoy. Fans lo acusan de favoritismo por Agustín y exigen que lo corran del programa. La Casa de los Famosos México está por llegar a la final y muchos ya no quieren ver a Nicola defendiendo a Agustín. Desde el día en que anunció la participación de Agustín Fernández en la segunda temporada de la Casa de los Famosos México, se habló de que la producción tenía muchos favoritismos por el argentino al tratarse del mejor amigo de Nicola Porcela, segundo lugar de la competencia, pero ahora que estamos a menos de dos semanas de la final, el público ya está cansado de verlo todos los días defendiendo e incluso han llegado a pedir que lo saquen del programa hoy. Pues bueno, no siempre lo defendía, incluso hubo un tiempo en el que ya decían que iban a correr de la casa, pero creo que ha tenido una gran redención Agustín en los últimos días y pues bueno. Y es que si bien al principio tanto Nicola como Wendy, quienes comparten departamento con Agustín aseguraron que no podían tener favoritismo por alguno de los participantes de la Casa de los Famosos México, han sido más que evidente que el peruano ha tratado de justificar algunos de los comportamientos de su roomie, incluso atacando a algunos de los exhabitantes invitados a hoy. Ya han pasado casi ocho semanas desde que los participantes se aislaron para competir en el reality más importante de Televisa y uno de los que llegó mucho más lejos de lo que él mismo y el público pensaría es Agustín. Pero a lo largo de todo este tiempo y pensar y a pesar de todas las controversias en las que se involucró. De cierta manera Nicola siempre le ha tenido un gran favoritismo, algo que no ha dudado en demostrar en hoy. Aquí vemos lo que publicó un usuario en Twitter que dice queremos Agustín fuera de la desafinal por esta y muchas cosas más. Nicola ya ese favoritismo por su roomie que hueva. Gracias a Dios ya regresa a Arat a hoy y que Nicola incluya su amigo en el proyecto el vídeo del baño del viernes del 13 de septiembre. Pues bueno aquí vemos algunas cosas que pues bueno están evidenciando supuestamente lo que ha hecho Agustín. Recuerda que a pesar de que Nicola ya hacía apariciones recurrentes en hoy, no fue esta cara de la torre entró a la Casa de los Famosos México cuando comenzó a tener una participación más importante dentro del matutino, algo que ya podría estar cansando el público por siempre salir en defensa de Agustín e incluso en redes sociales ya hay comentarios sobre el inminente regreso de Arat para que así el peruano salga e incluya su amigo en los proyectos. Comentaron además de que su participación en hoy Nicola también es un invitado constante en las galas, así como en la pre y por las galas de VIX, algo que ya tiene cansado al público y también han pedido en redes sociales que ya deje de cubrir el reality en todas las plataformas, sobre todo ahora que se acerca la recta final pues ya están cansados de verlo siempre tratar de defender a Agustín, si bien también han sido muchas las ocasiones en las que Nicola ha dicho que son indefendibles algunas actitudes de Agustín dentro de la Casa de los Famosos México, también trata de hacerlo quedar bien cada vez que es posible tanto en hoy como en las galas por lo que muchos ya están festejando que en poco tiempo Arat de la Torre recuperará su lugar en el matutino de Televisa luego de la final. Pero bueno, en fin, hasta aquí el vídeo del día de hoy, recuerda que si quieres estar al pendiente de más información no olvides dejarme tu poderoso like, comentar, compartir y suscribirte. Yo soy Carlos Cohen, nos vemos la próxima.